Música De esto que haces un curso de cómic, vas a las entrevistas y allí te dicen que vales para dibujar. Música Con una serie, con el final de Kid Factor, y al principio eran 10 páginas, después me dieron otras 10 y después ya me dieron un número completo. Hice el final de Kid Factor, después pequeñas cosillas, hice pequeñas cosillas para DC, pero páginitas, pocas páginas. Enganché con Punisher, enganché con Cíclope, con el superior fueo Spiderman, un año así sin parar con Marvel. Música No tengo preferencia por decir, esto me gusta más, esto me gusta menos, no estoy dibujando. Y eso mola. La primera vez que ves en la estantería, de a la tienda, a la que vas siempre, a la que llevas años yendo, ves tu nombre ahí en la portada, eso la primera vez es increíble, la verdad. El trabajo es durillo, la verdad. El trabajo, cuando estás a lo mejor en las convenciones y viene la gente con tu cómic y que quiere que se lo firme, pues es en realidad ahí cuando tú dices, mi trabajo merece la pena. Música Dibujar Superman, no sé qué. Yo creo, bueno, no sé si la gran mayoría le gustaría dibujar Superman, pero yo por lo menos, sé que está difícil, pero todo el mundo quiere dibujar Superman. Música